qué rollo chicos cómo están espero que estén bastante pero que bastante bien muy bien chicos pues el día de hoy les traigo este vídeo que me dio mucha gana de hacer la verdad es pues se me ocurrió dije ah bueno pues si puedo grabar pantalla porque no traigo lo que es volver a jugar grand theft auto en la costa la de playstation 3 ahorita tengo aquí mi control pero yo me acuerdo que fallaba así que con el del playstation 4 por si puedo volver a jugar así que vamos a ingresar bueno ya después de batallar tantito creo que ya pude creo que no está grabando el audio del juego no lo sé ya lo checaré no me importa todo no es como que pero me llamó la atención esto que dice de gta online dejará de funcionar en playstation 3 el 16 de diciembre del 2021 grande foto dejará de funcionar las tarjetas tiburón para playstation 3 dejarán de venderse después del 15 de 9 del 21 o sea 15 de septiembre estos cambios no afectarán el acceso ni el progreso del modo historia de grand theft auto en playstation 3 para obtener más información pues o sea efe ya el gta online para el playstation 3 no mames o sea nos quedan unos poquitos minutos ahí está ahí está ahora sí joder se ve bien raro pero bueno lo que nos interesa es grand theft auto online ok antes de que nos lo quiten por lo que acabamos de ver jugar gta online vamos primero una sesión por invitación no quiero que cayendo luego lo vaya hacker no sé si sigan habiendo hackers nunca he puesto una meta en likes pero si llegamos a que serán 123 likes son bien poquitos traigo a lo mejor enseñando todo la neta no me acuerdo que tanto tengo aquí y bueno no sé si voy a poder volver a ingresar a gta online no o sea ahí dice 16 de diciembre decía no del 2021 yo no a ver casi voy a poder entrar no mames va a ser bien raro a la perca soy soy malo perdedor tienes nuevos objetivos dirígete revisa mira se quedó mi personaje en rojo ya lo vieron ahí abajito de tanto que mataba a ver a ver cómo era opciones gta online jugadores dice jugador limpio no entonces era un outfit 2.25 bajas por muerte jugador limpio jefe de jefe a ver cuánto dinero tengo aquí seguramente tengo montando o sea aquí tenía un montón creo que tenía lo de giro si quiere giro infinito como cambias la pantalla ah es con el select ok se lo dejé infinito a ver a ver a ver a ver el sniper era muy bueno con el sniper es que por eso dejé de jugar y en el playstation 3 porque ya los joysticks me fue a mi moto me moto ay wey se me mueve mucho es que el control ya no sirve o sea los joysticks ya no funcionan mucho a ver espérame hola todavía siguen habiendo a ver a ver a ver wey es super raro bueno no raro también no voy a ser mamador así se ve bien raro bro no pero el mapa o sea nosotros ya estábamos acostumbrados al mapa negro acuerden mira cómo se va hacia abajo no me deja subir joder no puedo subir ya me acordé porque me desesperaba jugar ya después y conectaba el control de playstation 4 para poder jugar un poquito mejor pero cómo era manteniendo presionado el select ahí está el menú de interacción inventario accesorios conjuntos a ver ahora vamos a ver los conjuntos o no me acuerdo si los hacía planeta no me acuerdo 4 si los hacía ya me acordé si los hacía santa fargan se acuerdan de fargan de fargan del que aquí está este es su conjunto de fargan burro este le había puesto el sombrero de malos jugadores pero creo que se le quitan de hecho creo que ya lo perdí o sea creo que no tenías que cambiar el conjunto este como me encantaba para terrorear este está muy chido uy santa miren aquí se guarda el conjunto de santa miren cómo aparece y si perdí el gorrito o no se hace como y creo que también tenía snacks ilimitados inventario snacks ah vacío ah no estos creo que me los había quitado un hacker a ver vamos a ver a parkour downtown o sea si mandan actividad como se regresa creo que tengo que destruir el coche creo que aquí no se pueden regresar bueno a ver nada más vamos a verificar inventario acción humor del jugador activar modo pasivo resaltar jugador solicitar no no hay para regresar a ver de hecho aprovechando vamos a hablar amor mutuo a ver si tenía algún coche destruido amor mutuo no mames a ver no nada más esta ok vamos a bueno a ver primero no quiero que me moleste la poli voy a hablarle al mecánico y voy a ver cuántos coches o qué es lo que tengo en propiedades a ver qué coraje necesito ver por qué no se no se graba el audio es que siento que no se está grabando el audio pero de verdad o sea como se escuchaba era fatal pero bueno a ver vamos a hablar del mecánico mecánico siento curioso no poder presionar el touchpad nada más tenía tres propiedades o igual a lo mejor aquí no se podían más tengo esto aquí esto a ver vamos a pedir uno o sea mostrar estos coches en un video creo que si daría daría suficiente y vamos a marcar unos santos customs joder no me deja subir ay wey como si no se pudiera llegar vamos a ver qué tengo aquí bueno acordado evidentemente aquí no se podían modiar ruedas ahí no van a empezar ay ese no está modiado o sea la pintura si estaba modiada me acuerdo porque lo del mate en acarado y todas esas cosas aquí se podía hacer un montón de cosas pero con la pintura con diantra pues no obviamente aquí no existen no existían y no existen los benis f1 y todo eso oye nada más me salen 3 propiedades no podemos comprar más ah donde era aquí joder es que no puedo subir dineros y servicios será o viajes y transportes viajes y transportes uy aquí en Legendary según yo me acuerdo que el último coche que salió fue el de el T20 no es cierto no fue el T20 fall crawler no seas mamate eran bien poquitos coches y obviamente no había ah si está el Souther San Andreas cuál es el último mira la Vapid Guardian este era el más chido del Karim Kuruma pero donde Warstock creo que el último es el Insurgente no si el Insurgente aquí está con Torreta puedo subir dinero si ser ah era King Dynasty si porque Maze Bank obviamente no hay Close Force Maze Bank ver propiedades interior actualizado a ver puedo hacer el intento comprar uno creo que no me voy a pedir que la sustituya por otra ya vieron tengo que sustituir por otra solamente podías tener tres propiedades a ver quiero ver nada más si se puede seguir modiando lo que eran los coches acuerdan bueno o sea la pintura vaya vamos a creo que aquí es a la izquierda o el izquierda chico izquierda derechio derechio no sé pero creo que hay más movilidad aquí igual a lo mejor como no es tan entre comillas realista a lo que es en el Play 4 por ejemplo a lo mejor ahí si te sale que se derrapa ni todo eso ahora vamos a ver creo que tengo puesta crew vamos a ver que modificaciones se podían hacer aquí blindaje frenos defensas típico motor escape cofre es que eso es lo del vehículo si o sea varían a ver repintado color secundario crew tengo es que bueno si no sabían si sigue siendo lo mismo o sea esta crew es exactamente la misma que la que tenemos en el Play 4 y pues ya no a ver vamos a ver nada más lo del mate vamos a ponerle negro bajamos a metálico cinco posiciones salimos ponemos y quitamos el emblema o lo que sea color principal la cara no se puede wey lo sentimos su vehículo en este tener pintura metálica ya no se puede antes si se podía yo lo hacía no se puede bueno a ver vamos a ponerle así color secundario vamos a ponerle un mate en negro o azul azulito y aquí poniéndome modificar coches pinche adicción que tengo ruedas accesorios rines no aquí los mejores para mi creo en cuestiones deportivos eran los los deportivos eran no los más chidos eran los de lujo si si cierto eran los de lujo o sea los negros estos los que traían eran los más chidos pero vamos a poner aquí esto así y vamos a cambiarle el color color a ver blanco que tan blanco es y no le pongo este azulico no esto pero si cambia mucho principales diferencias a notar principalmente evidentemente pues son las como se llaman o sea las gráficas mira me siguen invitando tengo amigos jugando amigos no ya que vergas voy a tener amigos a no ser que estos sean de o sea estén mezclados con los de play 4 no a ver aquí en la lista debo tener amigos no no salen aquí amigos amigos soy el único no ha recibido a son solicitudes mira mati no este este bro es de play 5 de play 4 18 horas no para saber quien es mira marca plus que este que este era algo chido o sea no necesitabas plus para jugar grand default online o sea yo me acuerdo que no necesitabas plus eso eso es de más una jalada o sea ya haces el gasto en la consola haces el gasto en el juego haces el gasto en el internet como que aparte también tengas que hacer el gasto para jugar en línea no pero bueno principales cambios que veo mapa gráficas y pues obviamente todo no y bueno para no hacer tan largo este video porque si no se va a hacer muy largo que te parece si llegamos a 123 likes continúo con sesiones públicas mis garajes y a ver que más sale pues dejadme sugerencias en los comentarios así que pues nada chicos nos vemos cuídense y adiós bye y y y ¡Suscríbete!